Bien amigos, regresamos con mucho más a Idioma Deporte, por supuesto a través de Atel Americana de Televisión, en locaciones propicia para recordarte nuestras vías de contacto para que interactuemos, como siempre solemos hacerlo ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes, idiomadeporte.tv y ustedes lo conocen, nuestra dirección de correo electrónico, de igual manera estamos en el Twitter, en esa importante red social, arroba idiomadeporte.tv, como lo ves en pantalla, también te invitamos a seguir el Twitter oficial de nuestro canal, como lo ves, arroba atel.tv. Y estimadísimos fanáticos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de la www.youtube.com slash idiomadeporte.tv y recuerden también seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, la de mi compañero, arroba eduinpalma y la mía, arroba albertoferrer17. Así es Alberto, dejamos de lado la clausura magistral de Londres 2012 y nos adentramos de lleno en el panorama de la gran carpa de la MLB y de las grandes ligas, porque ayer una jornada sumamente completa, la jornada dominical que robó una fabulosa victoria, 14 por 1, oígase bien, nada más y nada menos, que del elenco de Boston que han venido recuperándose poco a poco, tres victorias consecutivas ayer, este señor que ven en pantalla, John Lester, crecido en la lomita con nada más y nada menos que 12 ponches. Sí señor, 12 ponches, dejando su registro en 6 juegos ganados y 10 perdidos, pero bueno, viene el equipo de Boston, Edwin, 3 ganancias consecutivas, se están metiendo en lo que es la pelea del Comodín y bueno, y dando de la pelea a los Yankees en ese liderato del este de la Liga América. Sí señor, ayer hay que destacar la buena labor de Adrián González, cuadrangular, productor de par de carreras, y también Carl Crawford, quien conectó nada más y nada menos que tres de los siete dobletes para el equipo de Boston en el día de ayer, una torre de ofensiva, sin duda alguna, la desplegada ayer por el elenco Pati Rojo, como tú lo comentabas, ganó John Lester 6 y 10, tenía siete aperturas consecutivas sin ganar este señor. En este encuentro también hay que destacar que por Cleveland, Azdrúbal Cabrera de 4-1 y Ezequiel Carrera conectó su primer doblete de la temporada. Sí señor, también en otros resultados tenemos que decirle mientras vemos los 12 ponches de Lester, Edwin, increíble en el día de ayer. No, sí, intraficable en el día de ayer. Sí señor. Una gran labor para John Lester y esto es lo que necesita Boston, definitivamente, que sus pitcher abridores puedan hacer el trabajo al menos unas seis entradas para que luego el Ulven pueda hacer su labor. Sí señor, y con dos cuadrangulares del venezolano Jesús Montero, el equipo de Seattle venció cuatro carreras por una a los angelinos de Anaheim. Sí señor, este encuentro, por cierto, par de cuadrangulares para Jesús Montero, nada más y nada menos que ante Jared Weaver, el virtual candidato ganador a lo que sería el premio Sayun. Vemos el primero de ellos para el careta venezolano, el valenciano Jesús Montero, ante la estrella, por supuesto, del picheo de los Ángeles, como lo es el señor, nada más y nada menos que Jared Weaver. Hay que destacar que Weaver había ganado nueve salidas consecutivas y se quedó a solo uno del récord de nada más y nada menos el zurdo Chuck Finley, una leyenda por parte de los Ángeles. Sí señor, ayer encendido el señor Jesús Montero, dándole esta victoria a su equipo de Seattle y bueno, y otorgándole el revés también al equipo de Anaheim, que no ha tenido todas consigo. Así es, este encuentro lo ganó Jason Vargas con marca ahora de 13 y 8 para el equipo de los marineros de Seattle. Vemos parte de las acciones de este encuentro y bueno, aquí una jugada fenomenal por parte de la defensiva del elenco de Seattle. Una buena victoria, sin duda alguna a Michael Saunders, a quien conocemos de su paso por varias temporadas con Lara, aquí en nuestra pelota. Sí, también tenemos que decirles del resultado entre el juego, entre los Yankees de Anaheim y los Azulejos de Toronto, donde los Azulejos vencieron 10 carreras por 7 al equipo neoyorquino. Sí señor, ayer un gran encuentro, sin duda alguna, de pelota, el vivido entre nada más y nada menos que los mulos del Bronx y los canadienses. Un encuentro donde Rajay Davis tuvo un gran partido, sin duda alguna, igualó a su marca al producir 5 carreras, mientras que Edwin Encarnación también batió de cuadrangular de par de anotaciones en la victoria 10 por 7 de Toronto ante los Yankees. Además, Rajay Davis realizó una jugada excepcional, escalando por el muro del jardín izquierdo. Vamos a tenerla en pantalla en este momento. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Impresionante. Qué jugada, Edwin, increíble. Sacó la pelota de lo que era el bullpen de los Yankees de Nueva York, robándose ese cuadrangular. Sí señor, hay que destacar de igual manera que Moisés Sierra, el novato dominicano, conectó 3 hits y J.A. Happ tuvo una gran labor. Por aquí lo vemos en pantalla, luego de haber llegado procedente de los astros de Houston, tuvo una muy buena labor el abridor zurdo por parte de Toronto. Volvemos a verla fenomenal, Alberto. Bueno, la preparación atlética que tienen estos jugadores, una cerca de casi 3 metros de altura, y este señor la salta con aquella coordinación, ¿no? Poder meter el guante y atrapar la pelota con la malla, o sea, es algo increíble. Sí, sin lugar a dudas creo que fue, va a ser la jugada de la semana en el béisbol de las grandes ligas. También en otros resultados, ayer una fiesta venezolana, la que se vivió en el encuentro entre los Gigantes y los Rockies de Colorado. La final, una victoria de San Francisco 9 por 6, un encuentro que cerró la serie de 13 partidos durante el fin de semana entre Gigantes y Rockies. Sí señor, también tenemos que decir que el equipo de Tampa Bay, mientras vemos imágenes de este partido entre los Gigantes de San Francisco y los Rockies de Colorado, donde la victoria fue para el equipo de San Francisco. Sí señor, Brandon Bell conectó un par de dobletes y terminó de 4-4 por los Gigantes. Matt Bell y se ganó este encuentro, Rafael Betancourt fue castigado, ¿y de qué manera? Por la ofensiva de San Francisco. Por los Gigantes, Marco Scútero se fue de 5-1 con anotada, Héctor Sánchez de 1-1 y Gregor Blanco de 1-0. Sí señor, en otros resultados, el equipo de Tampa Bay venció 7 carreras por 3 a los Twins de Minnesota. Los Piratas de Pittsburgh hicieron lo propio ante los padres de San Diego, 11 carreras por 5. También el equipo de Cincinnati venció 3 carreras por 0 a los Cachorros de Chicago. Milwaukee venció 5 carreras por 3 al equipo de Houston. Y tenemos que hablar de los juegos para hoy en las Grandes Ligas. Sí señor, destacando que para hoy Armando Galarraga subirá la lomita por parte de los Astros de Houston. Se estará midiendo ante los Cachorros de Chicago, quienes tendrán a Jeff Samarditza en lo que será la lomita. De igual manera, en la Liga Americana, Aníbal Sánchez hará su tercera aparición por parte del elenco, quiero decir, su cuarta aparición por parte del elenco de Detroit ante el novato del 1 por parte de los Mellizos de Minnesota. Esto en cuanto a los venezolanos se refiere, Alberto. Sí señor, también de los venezolanos en las Grandes Ligas. Tenemos que decir que el venezolano jugador del equipo del Arizona Diamondbacks, el señor Gerardo Parra, jugará con las Águilas del Zulia esta temporada. Sí señor, esto lo comentaba Jorge Urribarri, gerente general del conjunto Zuliano, que manifestaba que Parra ya le ha dicho de modo personal que sí, que espera jugar en noviembre con el cuadro Zuliano, aunque está tramitando por supuesto su permiso con el elenco de los Arizona Diamondbacks, así que esperemos ver por supuesto a Gerardo Parra, quien es factor vital en el elenco de nada más y nada menos las Águilas del Zulia. Sí señores, vamos a esta hora, aquí la vemos en pantalla, gracias a nuestro director Adrián. Vemos en pantalla nuestra frase del día y dice así, no sé cómo poner en palabras lo que siento, son 20 años, no sé dónde tengo ahora mis emociones, pero seguro que en los próximos días se asentarán. ¿Quién lo decía? Usain Bolt, Michael Phelps, Mariana Pajón, la colombiana o Carmelo Anthony. ¿Quién lo decía Alberto? Últimamente hemos tenido muchas frases de campeones en nuestro programa, esta es una más de esas y bueno, no está muy difícil tampoco saberlo. Sí, no está nada difícil adivinarlo y seguro que nuestra teleaudiencia con mucho gusto va a dar la respuesta a continuación. Nosotros vamos a establecer una nueva pausa y ya volvemos para el final de Idioma Deporte por el día de hoy. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!